Hola, sé bienvenida, sé bienvenido a este octavo y último programa de esta segunda temporada de la serie Vindictas Literarias. Durante cinco programas te hablamos de igual número de autoras novelistas. Luego dos programas los dedicamos a cuentistas latinoamericanas de excepción. Y en este octavo programa queremos hablarte de cinco poetas publicadas en Vindictas Poetas Latinoamericanas. En particular lo dedicamos a una de ellas, pero queremos también hablar de la serie, porque como señala una de ellas, Alaide Fopa, queremos hablar de las palabras, no del silencio de estas autoras. Acompáñame, la siguiente media hora tiene potencia. Los poemas de María Enriqueta Camarillo y Roa son trágicos y solemnes. No hay uno que termine en satisfacción. Incluso los que inician planteando un argumento que no parece fatal se encausan hacia la pérdida, la soledad, la imposibilidad de ser feliz. Hablan sobre el amor a la pareja que se ha perdido y los más narrativos lamentan la imposibilidad de consumar el amor. Es posible que una lectora contemporánea encuentre estos poemas anticuados, incluso para su época, finales del siglo XIX y principios del XX, cúspide de los movimientos simbolistas y nacimiento de las vanguardias artísticas en Europa, pero también en Latinoamérica. La poesía de María Enriqueta, como le gustaba firmar sus poemas, mantiene un estilo cercano al modernismo y una gama de temas y descripciones propios de lo romántico. Pero una lectura más atenta, amorosa y crítica revelará detalles que permiten abrir el corazón de la poeta y la identidad particular de su obra. Me da mucho gusto ya estar aquí en el set de Vindictas Literarias y para platicar sobre todo, eso me da gusto, con Valeria List. Valeria, nació en Puebla, estudió la licenciatura en letras hispánicas y está cursando la maestría en letras españolas. Ella es correctora de estilo en el Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y adicionalmente en 2019 ganó el premio de poesía joven de la UNAM con el libro La Vida Abierta y encima ella escribió el prólogo de este material de lectura que vamos a estar comentando el día de hoy sobre María Enriqueta Camarillo. Qué personaje María Enriqueta Camarillo, qué vida tan interesante. ¿Me dejas contarle brevemente a la audiencia y ahorita platicamos sobre ella? Pues María Enriqueta Camarillo nació en Coatepec, Veracruz en 1872, estudió piano en el Conservatorio de la Ciudad de México, empezó a publicar poemas, qué raro, ¿verdad? Con un seudónimo masculino como otra de las poetas incluidas en esta serie, Binet de Roca. Y después María Enriqueta Camarillo fue publicada por Manuel Gutiérrez Nájera en la revista Azul, baluarte del movimiento modernista y a los 36 años publicó libro de poesía Rumores de mi huerto. Su obra abarca no solamente poesía, también novela, relatos para niños y también hizo traducción de Saint-Boeuf, del escritor francés. Y además, y esto es un dato curioso, es la única mexicana que ha sido nominada al Nobel de Literatura. Y su esposo se casó con un hombre que era historiador y diplomático, de manera que por los viajes de su esposo vivió en Cuba, en varios países de Europa y en España, que ahí hay un tema importante. ¿No Valeria? Así es. ¿Qué te llama la atención de la vida de María Enriqueta? Que en particular algo comentabas fuera del aire que me pareció muy interesante. Sí, pues bueno, hay varias cosas. O sea, si quieres, de una vez llegando a ese tema, este... Bueno, ella se casó con Carlos Pereira, el historiador. A Carlos Pereira lo hicieron embajador de México en España y ella, pues por supuesto se fue con él. Estando ahí, llegó Carranza a la presidencia y, bueno, la verdad se ha dicho, María Enriqueta y Carlos Pereira eran como políticamente conservadores y entonces Carlos Pereira prefirió renunciar, a pesar de que Carranza personalmente le insistió en que se quedara en ese puesto y por lo tanto, pues se quedaron como en España, un poco como al margen de su seguridad económica, digamos. Alguien que los ayudó muchísimo fue Alfonso Reyes. Él le consiguió justo esa traducción a María Enriqueta y otros trabajos para que ella pudiera publicar justo sus poemarios en Espasa Calpe. Pero justo lo que te decía también es que ellos un poco estuvieron bajo la protección de Franco, ¿no? Entonces, pues ahí hay como una cosa que, pues que sí creo que debe de ser mencionada y que... Incluso yo me pregunto si puede ser siempre como algo un poco relacionado tu política, digamos, tu postura política con tu política estética, ¿no? Algo así, porque también de lo que hablábamos era como de este tipo de escritura que también podría llamarse conservadora, ¿no? Que tenía María Enriqueta. Y digamos, más que conservadora, pues muy propia de su época, ¿no? Como modernista. Claro. Tú lo mencionas en la introducción que era una mujer de provincia que nace a fines del siglo XIX. No queramos leerla con nuestros ojos del siglo XXI y juzgar así a buenas y primeras, ¿no? Me parece muy interesante lo que tú mencionas en la introducción, como digo, sobre que difícilmente ella podía acceder a una estética disruptiva. Entonces, aunque se inscribe en el modernismo, pero José Emilio Pacheco lo menciona en su antología del modernismo, donde además señala que este movimiento fue la revolución literaria de América. Es la primera vez que América Latina se planta de frente a la tradición española, porque antes todo nos llegaba de España y pues lo recibíamos, pero el modernismo es la primera vez, digamos, entre 1880 y 1910. Es la primera vez que América Latina se planta de frente y hace una propuesta y España empieza a seguirla. Entonces, Pacheco dice también que en la obra de María Enriqueta Camarillo se ve mucha cercanía, digamos, con el romanticismo de Becker. En esta cercanía casi mágica con la naturaleza, en sus poemas está muy presente, es un árbol que tira hojas y le parecen lágrimas, un pájaro que responde a su tristeza, no sé. Está muy presente, es una hija de su tiempo, no queramos ponerle etiquetas a los autores, a las autoras en este caso, que no les corresponden en su momento. Sí era conservadora y eso no hay por qué dudarlo ni tampoco querer esconderlo. Me parece muy interesante lo que dices. Claro, y no solo, ¿sabes? Creo que no solo incluso como juzgarla con ojos de nuestra época, sino que creo que la crítica literaria juzga autores como incluso autoras desde una óptica masculina, ¿no? Y creo que las autoras podrían verse pensando en otra cosa, o sea, porque por ejemplo a mí María Enriqueta, pues sí, claro, digamos, estéticamente en el sentido como de dislocar el verso o algo así, pues no tiene experimentación, es así, ¿no? Sí, no hay una búsqueda formal, digamos, ¿no? Exacto, o sea, es como más bien octosílabos, versos, no sé, quintetos, cuartetos, incluso sonetos, ¿no? Tiene ahí un libro que es, incluso a mí me parece como de algo parecido a romances, ¿no? Poemas muy largos. Pero, o sea, yo creo que si quisiéramos buscar de qué manera María Enriqueta podría haber sido, por decir, algo innovadora o particular o al menos sí muy propia como de la estética femenina, que ahora esto es justo un rasgo del que se comenta mucho, que es como disruptor, es que pues habla de lo ínfimo y de lo íntimo, ¿no? O sea, y ella, Victoriano Salado Álvarez, en un prólogo que le hace a uno de sus poemarios, justo dice así como, aquí no busquen, este, pues si es que hablan de la guerra o de toda la humanidad o no sé qué, porque de lo que María Enriqueta habla es justo pues de lo mínimo, ¿no? De lo que, justo, de lo que ella ve, o sea, de la naturaleza, de todos estos temas. De puertas adentro. Se me antoja, creo que es buen momento para que escuchemos unos poemas de esta poeta de María Enriqueta. ¿Te parece? Nos va a leer Gabriela Ardila. Vamos. Dicha fugitiva. Ante la soledad triste y discreta de mi huerto salvaje, una gitana se detiene y coqueta, mientras ríe, desgrana las notas de su alegre pandereta. Desde la oscura copa en que se esconde, un pájaro responde, herido por tan rara melodía. Y es así como donde solo hubo tristeza, hay alegría. Mas la hermosa gitana parte luego y en vez de su canción reina el sosiego. Calla también el ave y en gran calma se repliega la luz. Ha muerto el día. En mi jardín agreste y en mi alma solo tú eres verdad, melancolía. Pues ya se va a reunir con nosotros en unos minutos, Gabriela, pero me llama mucho la atención, Valeria, cómo está muy presente la tristeza. Me puse a revisar todos los poemas y creo que hay uno donde no aparece la palabra triste o sinónimos, tristeza, llanto, lágrimas, sombrío, en fin. Es una poesía muy dolorida lo que tú decías justo antes de escuchar la lectura, muy de la intimidad. Incluso recuerdo que también Pacheco menciona en la antología del modernismo que es una poeta muy pudorosa en comparación con las otras dos poetas importantes de este movimiento que son Alfonsina Storno y Delmir Agustini, que son mucho más abiertas, una sexualidad más presente. En María Enriqueta Camarillo hay como una contención, decía Villaurrutia que la poesía mexicana se dice en voz baja, es contenida, es como muy mesurada. ¿Te cuadra esto? ¿Cómo lo sientes tú? ¿Cómo lo ves? Sí, bueno, por ejemplo, estoy pensando, Esther Hernández Palacios, que es como una investigadora de aquí de la facultad que investiga sobre todo siglo XIX y ella es como, pienso, la mayor investigadora hasta ahora de María Enriqueta. Habla de que esta tristeza probablemente sea más como algo de la personalidad de María Enriqueta, que es algo que también menciona aquí, yo lo retomo en el prólogo, que algo de su vida, ¿no? Porque en realidad la vida de María Enriqueta... No fue mala, oye. No, no le fue tan mal, ¿no? Este, vaya, pues sí tuvo que luchar con algunas cosas, este, pues, siendo mujer, ¿no? Por ejemplo, cuando estudió piano, su papá luego no le dejaba dar clases, cosillas así, pero en realidad no hubo como sucesos trágicos, ¿no? Y... Como en Alaide Fopa, por ejemplo, que sí, bueno, hay mucha tragedia, por mencionar otra de las poetas de la serie, ¿no? Sí, o incluso, o sea, ahorita que dijiste de Elmira o Alfonsina, pues las dos tuvieron muertes súper trágicas, ¿no? O sea, una suicidio a la otra, creo que su esposo la asesinó, cosas así. Sí, este, María Enriqueta murió en el 68, aquí en la Ciudad de México, este, pero sí es una cosa, pienso, pues como de identidad, ¿no? De personalidad, porque como dices, está en todos sus poemarios, ¿no? Tiene un poemario que se llama Lo Irremediable, incluso, ¿no? O sea, como que ya los títulos te dicen lo que vas a leer. Hay un poema suyo en esta compilación que tú hiciste de Vindictas, en el material de lectura, un poema que se llama Sad Song, o sea, ya desde el título de Canción Triste, pero además, creo que tiene tres, cuatro veces la palabra triste o tristeza, o sea, como que, pero me interesa lo que dices, porque efectivamente puede haber sido más bien un tema personal que una adscripción a una corriente o incluso un tema biográfico, como lo estás apuntando. Sí, y esto que dices del pudor también, fíjate que yo siento que un poco los poemas de María Enriqueta son este, o sea, como que a veces no sientes que sea ella la protagonista afectiva, sino que es como una cosa ficticia, ¿no? Ajá, como un personaje. Ajá, como un personaje muy aparte de su vida, porque por ejemplo, cuando escribe poemas de amor, a mí no me da la impresión de que sean para Carlos Pereira, ¿no? Porque siempre son como sobre una pérdida así irremediable o una imposibilidad de estar con la pareja amorosa, de cosas así que, bueno, eso yo no lo veo en su biografía, ¿no? Y creo que es algo también como de la estética pues más tanto modernista como romántica, ¿no? Como el personaje idealizado, sufriente, amoroso. Que iba por la vida lamentándose y a lo mejor pues estaba dentro de sus preferencias lectoras y por tanto se colaba a su propia escritura. Pero creo que vale la pena recuperar, y eso me parece muy importante de Bendictas en esta serie de poetas latinoamericanas, ¿por qué no nos parece raro leer a Salvador Díaz Mirón, a Manuel Gutiérrez Nájera, a Enrique González Martínez? Podemos decir lo mismo, bueno, pues son anticuadones, son conservadores, son, sí, pero son parte de nuestra tradición. Sin ellos no se explica Ramón López Velarde y sin López Velarde y Tablada no se explica, en fin, de uno tras otro. Pero en esta tradición, como hemos dicho mucho en este programa, faltan la otra mitad, faltan las mujeres. Entonces, claro, es muy importante me parece el rescate de María Enriqueta Camarillo, no solo por ella misma, que sin duda, pero también por lo que ella representa. Las mujeres modernistas, las mujeres románticas, las mujeres que fueron formando una tradición de esta otra mitad que nos hace falta, ¿no? Sí, además, María Enriqueta, o sea, no solo, ella escribió muchísimos géneros, ¿no? O sea, casi todo lo que se puede escribir, hasta libros de viaje escribió, ¿no? Este, y además, fíjate que ella hizo una antología que se llama, se llamaba Rosas de la Infancia, que tiene varios tomos, que eran como los libros de texto que leían los niños de primaria, ¿no? Por eso hay muchas escuelas que se llaman María Enriqueta. Entonces, como que en realidad ella, o sea, siento que seleccionó una gran parte de la educación sentimental de la época. O sea, si era una mujer que estaba bien posicionada, digamos, políticamente, tanto en México como en España, este, tuve la oportunidad de hacer grandes cosas. Y, o sea, el grado de que hablábamos ahorita de que fue nominada al premio Nobel, ¿no? O sea, como de que tuvo ese, pues, esa cantidad de poder político, ¿no? Como para haber llegado a ser nominada en el 51 al premio Nobel. Y es increíble cómo su nombre está prácticamente en el olvido. Exacto. Es interesante esta contradicción que señalas, ¿no? Vámonos a una pequeña pausa y regresamos a escuchar otro poema y además a recibir aquí a Gabriel Herria, ¿te parece? ¿eh? Vámonos. Ahorita regresamos aquí a Bendictas Literarias, poetas latinoamericanas. No oiré tu voz desde esta lejanía, ni tú tampoco escucharás la mía. No todos los amores tienen como la mar dulces rumores. Hay amores que viven ignorados, hay amores callados. Oh, salve a quien enlaza con ternura lo que vive en silencio o que murmura, al que lleva hacia el sol las golondrinas, al que junta la hiedra con las ruinas. Oh, tierno amor que en nuestro pecho existe con toda la dulzura de lo triste. Él ha de recoger tus juramentos cuando lleve hacia ti mis pensamientos. Llanto de otoño. Al pie del árbol lañoso que a la muerte solo guarda, grité en mi dolor al llano. Nadie en mi mal me acompaña. No hay unos ojos que lloren por esta angustia de mi alma. Y el árbol soltó sus hojas y me parecieron lágrimas. Vente, Gabriela, vente a sentar con nosotras. Muy bienvenida aquí al set de Vindictas. Gracias. Literarias, gracias por estas lecturas. Déjame presentarte muy brevemente y ya nos seguimos con la conversación, ¿te parece? Gaby estudió, Gaby nació en la Ciudad de México y estudió letras modernas y después hizo un máster en creación literaria en la Universidad de Salamanca. Ella es coordinadora de Vindictas Poetas Latinoamericanas, esta serie a la que dedicamos esta emisión del programa y también es coordinadora de la Escuela de Escritura de la UNAM, coordinadora académica. Gaby, ¿qué te nace, qué te urge decir sobre, no sé si específicamente sobre María Enriqueta Camarillo o más bien contarnos sobre la serie, sobre estas cinco poetas ya publicadas en estas plaquetas? Pues, por suerte es un proyecto que nos dio posibilidad crear durante la pandemia. Originalmente fue propuesto en enero de 2020, antes de que todos termináramos encerrados. Antes del empezose de la cabo, se diría Mafalda. Exactamente. Entonces empezamos con la IDFopa porque nos parecía importante festejar todo el trabajo que ella hizo dentro de la UNAM y de ahí fue pensar a quiénes queríamos. Ahí llega María Enriqueta porque queríamos que fuera una mexicana que hubiera tenido alguna importancia y que ahora estuviera olvidada como todas. Salió, bueno, toda esta serie se creó a partir de la cátedra Rosario Castellanos de Arte y Género. Entonces, bueno, la conductora es Julia Antivilo, ella es chilena, ella propuso a Binet de Roca. Y pues fue a buscar a las prologuistas, tratar de encontrar quiénes podían ser. Casi todas son mexicanas. Y tratamos de ver cómo podían recolectar estos materiales. Fue un trabajo arduo, como sabe Valeria, porque justamente como estábamos en pandemia, las bibliotecas estaban cerradas, las librerías estaban cerradas. Y bueno, librerías sabíamos que tampoco podíamos conseguir mucho material. Entonces fue basarnos en las familias, las familias nos ayudaron. Fue un trabajo un poco arqueológico de encontrar quién tenía material de las autoras, quiénes nos lo podían mandar. Julio Fopa fue el que nos mandó el material de Alaide. De María Enriqueta, lo recibimos por parte de la casa de María Enriqueta, los amigos de María Enriqueta. La casa museo. La casa museo de María Enriqueta, que está en Coatepec. De María Emilia Cornejo. María Emilia Cornejo tenía una hermana gemela. Ella fue la que nos ayudó a conseguir el material. Entonces, es un trabajo muy bonito que fue conectar gente y tratar de ver en medio del desastre mundial cómo podíamos encontrar. Pero qué lindo trabajo de vinculación. Qué importante además. Porque están las autoras, las publicadas, estas cinco, faltó mencionar a María Calcaño, venezolana. Entonces están ellas. Están las prologuistas, estas poetas jóvenes. Está Elisa Castelo, Mariel Damián, Valeria List, no sé qué otros dos nombres se me van. Begoña Ugalde y Xelja. Exacto, Xelja López Méndez. Entonces están estas cinco escritoras, ya digamos de la tradición, que deberían de pertenecer a la tradición, pero no necesariamente están ahí, pero quiero decir ya fallecidas. Están estas cinco poetas contemporáneas, muy jóvenes, que están creando y que se están vinculando con ellas. Y estamos quienes estamos leyendo, que no solo somos mujeres, también hay muchos hombres lectores de vindictas poetas latinoamericanas, pero está también, es decir, es un círculo muy virtuoso el que yo encuentro para volver a tejer esto que no debía de haberse roto. O sea, no tendríamos que estar ustedes buscando bajo las piedras y nosotros como lectoras, lectores privándonos de estas autoras. Me parece un círculo no solo muy lindo, como dices, sino muy virtuoso, o sea, muy necesario, muy indispensable, de localizarlas, de ponerlas a disposición de todos y luego también de abrir la perspectiva y el espectro para que nos acerquemos a otras, porque esto no ha terminado. Por supuesto. Está empezando. Vamos a seguir trabajando. Y de veras que maravilla. No sé si quieras comentar algo más sobre María Enriqueta o sobre la serie o tú, Valeria. Pues que además es material de lectura, ¿no? Que es una colección de la UNAM súper importante. De los 70. Muy, de mucha tradición, muy accesible, ¿no? O sea, yo me acuerdo haber leído el Cementerio Marino de Valeria en material de lectura, ¿no? Como que creo que muchos, cuando somos estudiantes, llegamos a nuestros primeros textos o nuestros primeros autores a partir de material de lectura y pues como es un trabajo antológico, justo te da una muestra general como para luego entrarle más a la obra. Muy baratos, también hay que decirlo, con un rediseño precioso. Así que bueno, vámonos a escuchar una cápsula, escuchar y ver una cápsula y regresamos aquí para seguir comentando sobre esto. La vida y la escritura de María Enriqueta fueron marcadas no solo por su entorno social y su época, sino por su género. Si las producciones vanguardistas de hombres eran escandalosas para la crítica artística y la sociedad extendida, una mujer mexicana de provincia en el siglo XIX, difícilmente pudo haber acudido a una estética subversiva. El viaje y la vida en distintas ciudades de México y en países de América y Europa se presenta en los poemas de María Enriqueta como un testimonio temprano al lado de poetas como Rubén Darío o José Juan Tablada. Con su habilidad narrativa, escribió largos poemas protagonizados por mujeres campesinas, gitanas y ancianas. Quizá su sensibilidad femenina le facilitará ver personas y circunstancias que la sociedad invisibiliza y retratar la pesadumbre con belleza. La escritura de María Enriqueta es valiente por esta búsqueda y por nunca abandonar el sentimiento puro y auténtico que enmarcó su obra, una tristeza melancólica por la soledad y la pérdida. Pues hay tantísimo que decir y qué desesperación querer decir tanto. ¿Con qué idea te vas? ¿Con qué idea nos dejas, Gabriela? Pues yo creo que justamente esta nueva serie de material de lectura de Indictas Poetas Latinoamericanas nos permite, así como nos hemos llenado la boca con todos los nombres de hombres poetas, ahora llenarnos la boca con los nombres de poetas mujeres y conocerlas y poder hablar de ellas y poder hablar de ellas tanto como se ha hablado de los hombres. Y de toda la geografía latinoamericana, que eso es bien destacado. No es solo México, es Latinoamérica. ¿Y tú, Gabriela? ¿Tú, Valeria, perdóname? Pues justo lo que dices también estaba pensando como de las poetas jóvenes que hacen, bueno, hacemos los prólogos, pero la oportunidad también de estar leyendo a poetas jóvenes, ¿no? O sea, a Shel Ha, a Elisa, que tienen poemas geniales, a Mariel también, ¿no? Que tiene por ahí ya también un premio de poesía. Y no solo eso, sino que por parte de la UNAM sacamos un poco con estas colecciones la literatura de la academia, ¿no? Como que creo que es un poco más de difusión, un poco más accesible, un poco menos rígido, ¿no? En las estructuras de presentarlo. Exacto. Y además estamos hablando de poesía, el género con el que nace la literatura. Lo primero que el ser humano escribió fue poesía. Y estamos a 21 siglos después y la poesía sigue viviendo y seguirá viviendo hasta el último día que haya un ser humano porque es nuestra mejor manera de decirnos. Entonces, qué mejor, qué necesario que podamos acceder a estas poetas que tienen una obra importante y que conforman también otra parte de nuestra tradición. Les agradezco muchísimo haber estado aquí en Vindictas Literarias Poetas Latinoamericanas. Yo, que amo la poesía, también poeta como ustedes, pues agradezco muchísimo la oportunidad de leerlas y de leer, como decíamos, este cruce de generaciones jóvenes y de también poetas, pues ya con una obra más o menos larga, la de 23 años, María Emilia Cornejo, bueno, suicidada a los 23. Pero es espectacular. Sí, qué cosa. Qué hubiera sido si hubiera vivido más. Muy transgresoras, no estoy hablando ya en general, transgresoras, con una maternidad, algunas de ellas como la I de Fopa y Binet de Roca, muy conflictuada, no sé si conflictuada, muy a contrapelo de lo que suele ser, pero también está la reflexión sobre el propio trabajo creativo y el propio trabajo poético. Algunas de ellas fueron muy militantes del comunismo y en algunas se nota un poco más. En fin, es un universo de veras absoluto por descubrir que Bendictas trae a nuestras manos. Bueno, y el erotismo de Calcaño. El erotismo de Calcaño que le mereció muchísimas críticas y dedos, por supuesto, flamígeros, como se le ocurría. En fin, es un universo increíble, riquísimo y me da mucho gusto que cerremos esta serie de Bendictas con poetas latinoamericanas. Así que de nuevo, muchas gracias, Valeria, muchas gracias, Gabriela, y pues nos encontraremos por aquí otra vez pronto, espero, hablando de otras poetas. Ojalá. Muchas gracias a ti por la invitación. Gracias a ustedes. Y pues no me queda más que agradecer tu compañía a lo largo de estos ocho programas de Bendictas, agradecerte mucho que lo hagas posible y que entres en diálogo con nosotros. También quiero agradecer a todo el equipo técnico y de producción de TV UNAM, salgo yo a cuadro, pero es muchísima gente la que está ahí detrás. Así que muchas gracias y nos vemos pronto cuando haya otra serie de Bendictas literarias, porque las mujeres tenemos mucho que decir. Nos vemos pronto. Bendictas céu. . Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.